8 en punto de la mañana, Paul. ¡Qué invitado de lujo en el ingrediente que nos falta! Y qué ingrediente te digo, ¿verdad? Sí, también, también. Esos que pican, esos que le ponen un sazón especial a cada mañana. Así es, lo queremos mucho. Pico Ávila está con nosotros, además, el mejor humorista que tiene. Un gran elenco, formador de presentadores y conductores, además, en toda la región del país. Muy buenos días, Pico. Es un placer para nosotros tenerte acá. ¿Qué tal, hermano, querido? Un fuerte abrazo a toda la gente que está viendo en este momento el canal. Este recibimiento no me lo esperaba. Justo lo que me gusta. Marraquetita. Marraqueta y queso. Este es el queso collana, ¿puede ser? Correcto. No me equivoco. Solo en La Paz puedes disfrutar de eso. Después son imitaciones. Ya les voy a contar de dónde he encontrado también la marraqueta fuera del país. ¡Epa! Hecha fuera del país. Sí, sí. Y bien o más o menos, pero... Buena. Buena, pero no tiene el encanto y no tiene, pues, la... Ese... Crush. Ese crunch. Cuando más que hace la... Para que toda la paseña es única, única, única. Bueno, Piquito, y el ingrediente que faltaba de toda esta mesa, por supuesto, eras tú. Y estamos muy felices de tenerte. Estás, además, con un nuevo show. Y hay una estrella, además, ahí, nueva también dentro del elenco, ¿no? Eh, sí, mira, ya sabe él. Nosotros estamos viniendo aquí a La Paz, a pedido de mucha gente que no ha podido ver el espectáculo titulado y realmente tiene un título muy sugerente que es Nación Imposible. Es un título donde realmente la gente disfruta mucho, no solo de la parte cómica, sino también de la parte política, ¿no? Porque hay un número donde se enfrenta el actual presidente con el ex presidente. Ah, acá. Ese es un concurso de quien responde más rápido y la verdad es que ha quedado muy lindo el número. La gente en La Paz, en especial, lo disfruta mucho. Así que nos animamos a venir y ya es la tercera vez que venimos con este show. Y felices porque creo que con esto ya vamos cerrando esta temporada tan lindo de... Oye, Pico, ¿y no te ha... Es un poco de temor meter la política, todo eso, en el humor? Porque hay una delgada línea, ¿no? Entre los cuestionamientos que te pueden hacer. No descarto tu talento, pero... ¿La debes pesar dos veces o...? No, porque... No, porque... Todo bien todos. Mira, nos ha ido a ver, es justo en este show por el número que te comento ese del ex presidente y el actual presidente, nos ha ido a ver gente del gobierno. Ah, bueno. Sí, sí. Y claro, no se dan cuenta que nosotros también tenemos quien nos dice, está tal personaje en tal... Ah... Y notamos de que disfrutan muchísimo, ríen mucho. Primero porque nosotros guardamos también el límite ese que tú decías, de no adjetivizar, de no ponerle adjetivo o no llegar a un punto de... que es desagradable, ¿no? Manejamos siempre en el rango posible donde el humor es un poco indiscreto, te puedo decir, al hablar de algunas cosas, pero guardamos el límite. Ahora, algo a mí que me gusta es el estudio que haces con todos tus personajes. Y eso quería preguntarte. A veces los vives en carne propia, tal vez, porque tienes así mil personajes. No sé si es de lejitos, no sé si hay que estar ahí con la misma ropa del caporal, digamos, ¿no? Con por alazo, sí. Con por alazo. No, no, definitivamente una buena representación requiere que te metas 100% del personaje, ¿no? Tienes que sentirlo. Si yo no me sintiera Don Juan, si no me sintiera borrachín, o sea, no borrachín de quedar en la lona, pero el caporal, tú sabes que siempre en medio alguien se le acerca con un poquito de cerveza, le mete uno... Y termina al final, pues, feliz, más feliz de lo que entró. ¿Tienes así un top 3 de tus personajes favoritos? Sí, mira, yo creo que el caporal es el número uno. Es porque no solo lo quieren en Bolivia, sino que tú sabes que la cultura del caporal no solo está en Bolivia, está en el Perú, está en Ecuador, está en Chile, está... Y realmente me llegan mensajes muy lindos de gente que baila caporal en estos países y que lo quieren mucho. Tengo un video del caporal que está más de un millón doscientos días de reproducciones, porque hay una cultura del caporal. Entonces, además, el tema que toque el caporal de las suegras, yo creo que es el tema de cualquier parón. Sí, se identifica mucho. Sí, se identifica mucho. Sí, sí. Bueno, mira quién dice. Y sufriendo, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Ya me sé, yo voy a firmar. ¡Eso! Oye, Piquito, hoy en día, con todo esto de que uno agarra el teléfono y puede hacer humor, ¿es difícil hacer humor hoy en día? Sí, por el grado de, a ver, intolerancia, y ni siquiera estoy hablando de la sociedad, creo que es más de la parte política, ¿no? Cuando tocas a un político lo toman muy a pecho y, bueno, son figuras públicas. Al final de cuentas, el humorista a veces lo que hace es agarrar el box populi y lo vuelve un número cómico, como este que entre Evo y Lucho. Claro. Entonces, no es que nosotros nos inventamos o nos ponemos en función o lo vamos a molestar a este o le vamos a dar a este otro. Todos. Creo que... Goni Sánchez lo sabe, el Gallo, Banzer, García Mesa en la época del... Todos han caído. Todos han caído. Oye, ¿qué te sale mejor? ¿El actual presidente o el expresidente? Mira, el actual presidente... Bueno, yo no hago el ex... ¿Tú haces allá? El Ramiro Echeverría. Pero el actual, me han dicho que está muy, muy parecido. Que tú lo sacas. Sí. A ver, yo le invito a toda la gente, a toda la audiencia, que cierres los ojos un instante. Un instante nada más. Dinos algo, por favor, Fico. Yo todavía voy a cerrar los ojos. Estamos en Bolivisión, al día, lo que tú quieras. Yo también me voy a estar por los ojos. Igual. A ver, todos en casa. Bueno, vas a ver la voz de él, es... Bolivianos y bolivianas, en nuestro periodo de gobierno hemos hecho obras que ningún otro gobierno ha podido hacerlo. Tienen envidia de lo que estamos haciendo. Está bien. ¿Eh? Se parece. Y hay que cerrar un poquito, ¿no? Para que se pierda el mensaje. A ver, Fico. ¿Cómo quiero...? ¿Tiene este café? Sí, ¿puedo empezar? Sí, sí, está bien. Estoy hablando con gotitas de saliva porque esto... Y el quesito igual, creo que tienes cuchillito, no sé si te falta, estamos bien. A ver, vamos a ver. Bueno, a toda la gente que está igual en casita, Fico, estás aquí presente en La Paz. ¿Hasta cuándo te quedas? Estamos hasta el día domingo. Hasta el día domingo. Empezamos el día viernes ahí en el Teatro 16 de Julio. Bueno. Que es un muy lindo teatro, gracias obviamente al Colegio Don Bosco. Y bueno, arrancamos viernes hasta el día domingo. Las entradas están a la venta. ¿Me puedo ir comiendo? No, no, es mal educación esto. Sí, sí. No, pero está bien, está bien. Las entradas están a la venta tanto en la parte de... en línea, como se dice en internet. Pueden entrar a ficoshow.com, escogen sus lugares, marcan, pagan y ya tienen su entrada en la casa mediante internet también. O pueden ir al mismo teatro a partir de las 10 de la mañana de mañana, jueves. Mañana, jueves. En el Perú Prado, cerca del Colegio Don Bosco, ahí está el... A comprar el boletito entonces, porque está el mejor humorista que tenemos acá en Bolivia hoy por hoy. Y además, como les dije, tiene tanta trayectoria, formador de bailarines, formador de presentadores, conductores. Me tocó además pasar clases contigo, Fiquito. ¿En serio? ¿Eso es verdad lo que dice Fon? Sí, sí. ¿Te has contado? No, por eso te... No, no. ¿No contaste esa paseta de tu vida? 3-6, 3-6, pero pasé un poquito. No, 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 no. Perdón, pero... Tranquilo, tranquilo. Tómate tu cafecito. Estamos con Fiquito Choc. Se presenta viernes, sábado, domingo. Tres lindas presentaciones. Ahí del Prado, en el Cine Teatro 16 de Julio. Yo he querido tener a gente tan talentosa, realmente no se le orgullense. Cochaba. Aquí tenemos a Arto Cochala, te digo, ¿ah? ¿Ah, sí? Y me dieron, sí, Gerardo, que está allá. Ah, Gerard. Sí, lo linda, Gerard. Gerard. Uy, ya con Gerard tenemos. Gerard. Gerard. Eso, hermano. ¿Cómo estás, querido, hermano? Tanto tiempo. ¿Cómo has estado? Oye, yo la verdad es que si tuviera que contar la historia de la televisión en Bolivia, se los cuento. Es un libro. Imagínate como artista, 33 años ya voy, y toda esa linda amistad que hemos tenido con presentador como vos. Gerardo, bueno, desde hace cuantos canales que te podías decir. Es verdad, sí, sí. Y hablando de Paula, ha sido muy lindo poder incluir muchas cosas que creo que tenemos y necesitamos en Bolivia, ¿no? Claro. Por ejemplo, los políticos deberían aprender a actuar porque... Son malos actores, dices... No, 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 ya no creemos. No, su gestual, en muchos casos el gestual está mal. Hay unos que te amenazan, otros que reniegan, otros que hablan muy en difícil, te das cuenta. Exacto. Yo creo que tiene que ver un poquito la cultura también de la figura política y, bueno, y tantos líderes que deberían aprender. Nadie te va a quitar tu desayuno, pero quiero evitar que te vayan un ratito.